Tipos de madres en Brookhaven, la orgullosa Mamá, mamá, mira, saqué un 10 en la escuela No lo puedo creer, qué bueno, hijo, estoy tan orgullosa de vos A ver, ¿qué tenemos para comer hoy? ¡Ya llegas a la nevera! Ay, hijo, estoy orgullosa del paso que estás dando Voy a salir a tomar el sol un poquito por aquí ¡Wow! ¡Qué esfuerzo tenés! Ya podés abrir la puerta solo Hijo, estoy muy orgullosa ¡Llegó el momento de jugar en Ablo! Ay, hijo, ya sabés manejar la computadora vos solo Estoy tan orgullosa que voy a llamar a mis amigas para contarles esto Chicas, miren, mi hijo está usando la computadora solo, qué orgullo Ay, mamá, creo que tuve un accidente Ay, hijo, encendiaste la casa, ¿vos solito? Sí, fui yo, mamá Estoy tan orgullosa de vos Pero esto no es nada bueno La amorosa Ay, hijito, ¿qué está haciendo la cosita más linda de mamá? Hola, mamá, estaba por ver la televisión Vamos a verla juntos ¿Quién tiene el hijo más guapo del mundo? ¡Yo! ¡Tú, mamá! ¡Soy el hijo más guapo del mundo! ¡Sí, el más bonito de todos! ¡Mamá, mamá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Me das, por favor, mil robux? ¿Qué? ¿Mil robux? Sí, por favor, los nietosito ¿Para qué querés tanto? Para comprarme un nuevo videojuego Ay, bueno, está bien, te lo doy la cosita más linda de mamá Ay, muchas gracias, mami, te quiero Te quiero mucho, hijito Lloma Guapa ¡Mami, mami, mami! Ay, ¿sí? ¿Qué pasa, hijo? Se acabó el chocolate y tenía muchas ganas de comprar Ay, bueno, no te hagas problema, hijito Vamos a comprarte chocolate para mi nene Ay, chico, por favor, mamá La mamá youtuber Mono arriba, mono abajo Ay, mi hijo está jugando con su muñequito Hay que grabarlo Dale, hijo, seguí en lo que estabas haciendo Bueno, vale, mono arriba, mono abajo Ay, esto va a quedar para un futuro Tu primera manzana, hijo Este momento va a quedar para toda la vida Hijo, saluda a la cámara Ay, otra vez, mamá Es la cuarta vez que me ha grabado hoy Bueno, pero es nuestra primera fogata en familia Vamos a disfrutarla todos juntos Mamá, me voy a la escuela Ay, tu primer día de escuela Va a quedar en nuestras memorias Mamá, llevo ya una semana de clase Shh, no digas eso frente a la cámara Ay Alguien se tira un pedito y quedó todo registrado Mamá, no La estricta Mamá, mamá, mamá ¿Qué pasa, hijo? ¿Puedo salir a la calle a jugar con mi amiguito de la pelota? No, sos muy chiquito para andar solo en la calle Pero mamá, mis compañeros de clase No, no podés, sos muy chiquito Ay, bueno, vale Hijo, ya llevas un largo rato jugando a la computadora Pero mamá, si es decir, me puse hace cinco minutos No, no se juega más a la computadora Mucho rato ya Bueno, vale Ay, mamá, este lo que hacer es tanqueroso No me lo quiero comer Hijo, tenés que comértelo Pero no me gusta Bueno, si no te lo querés comer ahora Te lo podés comer más tarde Pero te lo vas a comer No, mamá No quiero, por favor, dame otra cosa No, es lo que hay Si no te lo comés ahora, te lo vas a comer esta noche Y si no te lo comés esta noche, te lo vas a comer mañana Hijo, ¿sacaste la basura? No, mamá, ahora la saco Sacala ahora Ay, qué pesada, tía ¿Cómo que qué pesada? Sacala ¡Auch! Mamá, hoy he quedado con mis amigos y volveré a las 12 A las 12 no, a las 11 Pero mamá, todos mis amigos se van a quedar hasta las 12 No me importa, haces lo que yo digo Ya tengo 17 años, mamá Mientras vivas bajo mi techo se cumplen mis normas Ay, vale La que no entiende de tecnología Ay, hijo, quise descargarme un archivo y no puedo ¿Me ayudas? Sí, mamá, a ver, ¿qué te ha pasado? Mamá ¿Qué? ¡Lo descargaste 74 veces el archivo! Ay, no me digas, ¿de verdad? Ay, hijo, creo que bloqueé mi móvil ¿Cuántas veces pusiste la contraseña? Eh, como 15 veces, pero se bloqueó Mamá, tú no sabes que solamente puedes poner la contraseña 5 veces en el móvil ¿No te la sabes? Ay, no, no me la acuerdo Hijo, por favor, subí a la planta de arriba Voy, mamá, ¿qué pasa? Dime, ya estoy aquí No sé qué pasó en la computadora, no toqué nada Mamá, ¿en qué página te metiste? Eh, en una que necesitaba Hijo, se me bloquearon las cámaras de la casa, ¿me puedes ayudar? Mamá, únicamente tenías que darle a encender cámara Pero, no funciona Mira, mamá, déjame Ala, listo Ay, gracias, sos un genio No sé qué haría sin vos La que te sobrealimenta Mamá, ¿qué hay de comer? Sentate en la mesa que ahora te llevo la comida Vale, gracias Bueno, hijo, te traje pizza Muchas gracias Muchas gracias, mamá, estaba muy buena Gracias, ¿ya te la comiste? Sí Oh, bueno, vamos con el postre Ay, galleta, gracias Hijo, por si te quedaste con hambre, también compra hamburguesas Uy, mamá, pero ya estoy lleno Pero, ¿come las hamburguesas? Están ricas Eh, vale Hijo, también te hice una deliciosa torta Come una porción Mamá, ¿pero no crees que hay demasiada comida? Come una porción Vale ¡Hijo! ¡Ay, listo! Ya terminé Acá hay más comida Eh, pero mamá, no tengo más hambre Es que he comido ya mucho Pero hay que seguir comiendo, hijo Te tenés que poner grande y fuertecito Come Ay, hijo, no sabes lo que compré para vos ¿El qué? Un super carrito de helados ¡A comer! ¡No! La peluquera Hola, mamá, mira qué peinado me hice en la peluquería ¡Ay! ¡Qué horror! ¿Quién te hizo eso? El peluquero Ay, hijo, te lo dejó horrible Quédate tranquilo Mamá peluquera te va a arreglar eso Vení, sentate en la silla Quédate tranquilo Yo me encargo de dejarte un look hermoso Mamá, ¿tú crees que esa es buena idea? Sí Soy una profesional Quédate tranquilo Mamá, ¿ya te hablaste? Eh, sí, hijo, ya terminé ¿Me puedo mirar el espejo? Sí, mirate, pero te quiero advertir una cosa Se me fue un poquito la mano ¡Ay, qué nervios, qué nervios! ¡Ah! La que consiente Mamá, mamá ¿Qué pasa, hijo? Quiero un celular nuevo, por favor Si me ha dado el mío Bueno, está bien Te puedo dar el mío Toma ¡Ay, gracias! Mamá, tengo hambre ¿Me puedes dar un trocito de pizza, por favor? Pero no hay pizza, hijo ¿Y puedes ir a comprar, por favor? Ay, bueno, está bien Ya mismo te traigo una pizza Gracias Mamá, mamá ¿Qué día tan soleado hace? ¿Qué, qué, 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 qué? Hace un día soleado ¿Podemos ir al cine? Eh, bueno, está bien Y me compré un palomita Bueno, está bien, hijo ¡Y un poquete de doritos! Pedí demasiado, ¿no? Yo quiero un poquete de doritos también Bueno, está bien, vení Que te lo voy a comprar ¡Vamos! Mamá Sí, hijo Estaba yo pensando una cosa Eh, el móvil que me compraste Se me ha quedado antiguado ¿Me puedes comprar otro, por favor? Pero, te di uno esta mañana Pero, mamá Es que yo quiero un móvil de última generación Que se doble y lanzará ya por la cámara Ay, está bien Vení, vamos a comprarlo Pero es el último, ¿eh? ¡Yujú! La grabadora La que te repite todo Pato, ¿hiciste la cama? No, todavía no, mamá Bueno Ahora te lo voy a recordar de nuevo Porque te vas a olvidar Pato Última vez que te lo repito Anda a hacer la cama Ay, mamá Que ahora voy Si me acabo de levantar Hace 30 minutos Estoy viendo el programa de conejito Pato La cama no está hecha Y esto es una vergüenza Mira si vienen invitados a la casa Y ven que todo está desordenado Anda a hacerla, por favor Ay, vale, mamá Ya bueno Que por no escucharte Pato, despertate Voy Pato, despertate Ya voy Pato Todavía no te despertaste Si me acaban de llamar ahora Ay, bueno Despertate La preocupada Tengo mi propia casa ¡Uy! ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No, sacalo! ¿Qué pasa, mamá? Está demasiado cerca de lavarropa Te puedes electrocutar Pero mamá Pero si hay mucha distancia No, 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 no Hay que sacarlo en este mismo distante Hijo ¿Qué pasa, mamá? ¿Te comiste eso sin lavar? No, creo que lo lavé una vez Ay, no puede ser ¡No lo lavaste! ¡Ay, hijo! ¡No puede ser! ¡Mira si te pasa algo! ¡Ay, qué sueño tengo! Hijo El brillo de la televisión Está demasiado alto ¡Le va a hacer mal a tus ojos! ¡Ay, no! Pero si está normal Así está mejor ¡Ay, Dios! Hijo ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué estás haciendo? Leyendo un cuento ¿Otra vez? Sí, porque es que me gusta mucho esta saga Ah, hijo Pero ya estás hace como cinco horas leyendo Es demasiada información para tu cerebro ¡Te va a estallar! Pero mamá ¿Cómo va a pasar eso? ¡Qué linda noche que hace! ¡Me encanta la estrella! ¿Qué haces afuera? ¡Viendo la estrella y la luna está gigante! ¡Ay, no! ¡Mirá si se va viendo una lluvia y te parte un rayo! ¿Pero cómo va a pasar eso, mamá? Si te ha gustado este video No olvides dejar like Y suscribirte tanto a mi canal Como al canal de Meli